Paula Marco, desde Buenos Aires, Argentina. Hola, hola. Hola, ¿cómo te vas? ¿Dónde estás? Saliste, nos sacaste de paseo. Es que mucho, mucho frío está haciendo en Buenos Aires. Acá también. ¿Sí? ¿Qué temperatura hace? 7 grados, 10 en este momento. Empezó con 6. Pero nos levantamos con 5. ¿Eh? Nos levantamos con 5. Ah, ok. No, ¿viste el frío que hace? Terrible. Acá están haciendo 8 grados y nosotros estamos al lado del río, así que le tenemos que restar entre 2 y 3 grados. Un frío de morirse. Y una sensación térmica de 4 grados. ¡Uh! Te la regalo. Están bien acá. Te cuento que estamos igual sin río al lado. Bueno, ¿cuánto estamos del río? Estamos lejos acá. No sé si tan lejos, ¿verdad? Sí, pero, pero sí. Hace unos kilómetros. Sí. Hace mucho frío. Bueno, llegó la ola polar tanto para acá como para Paraguay. Sí. Y pasó algo que hacía mucho tiempo que no pasaba. 14 años pasaron de la histórica nevada, que sucedió en lo que es la capital y la provincia de Buenos Aires. Y se volvió a repetir. No en todos lados, pero sí en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Esperá, ¿cayó nieve? Cayó nieve en parte de la provincia. No donde estoy yo, lamentablemente. Me quedé esperando. Me quedé sentada esperando. Miraba, miraba. Lo único que caía era agua, nieve. ¿Viste esa agüita, esa lluviecita? Que me dio horrible. ¿Es horrible? Acá pasó eso. Pero en lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sí cayó nieve. En Lincoln, en Ameguino, en General Pico, en Coronel Pringles. En todos esos lugares cayó nieve. Qué lindo. Después de 14 años, cae nieve en ciertas provincias. Repetimos. En cierta parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Puedo decir cayó nieve en Buenos Aires entonces? No, en la provincia. Ah, bueno, en la provincia. En la provincia. En el noroeste de la provincia, porque la provincia de Buenos Aires es muy grande. Ok. Limita con lo que es la provincia de La Pampa. Se ve mucha nieve. Ya entrando a lo que es, sí, se ha entrando a lo que es la Patagonia argentina. ¿Cuánto grado hizo, por eso llegó a caer nieve, hasta ese punto? Y no, menos. Menos 5 grados. Ok. Menos 10 grados. No, no. Lo que pasa es que vino una nube, venía del sur, de aire frío. Viste esas nubes bajas y negras. Ajá. Entonces, eso lo que trajo es que el mucho frío, como la ola polar que estamos teniendo, que bajó la temperatura e hizo que, bueno, el agua se congelara y cayera nieve en esas zonas. ¿Después de cuántos años? 14 años que no pasaba. Y casi, casi estuvimos a punto, a punto de que pasara lo mismo en lo que es Buenos Aires y acá la provincia, esta zona de la provincia donde estamos nosotros, pero no sucedió. Estuvimos ahí, se esperaba, podía ser como no, pero no, no pasó. ¿Y ya había un aviso previo de que va a caer nieve en ciertas provincias de Buenos Aires? Eh, había, había alerta de que podía llegar a suceder, pero bueno, sucedió en el noroeste, en el resto se quedó como esperando a que pasara, yo ya tenía todo preparado para armar el muñequito de nieve, pero bueno, lo tuve que devolver a guardar para la próxima porque no llegó. Muy lindo, muy lindo, cayó nieve, podemos hacer muñecos de nieve, bla, 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 pero la realidad es que estamos en pandemia y el COVID, viste que al hacer tanto frío, cerramos las puertas, cerramos las ventanas, estamos encerrados, no corre el aire, no hay circulación y hay más contagios. Bueno, pero la gente no sale, pues sí. También tenés razón con eso, sí. Eh, la gente ya se empieza como, yo creo que este año tiene más conciencia, entonces como que el frío y uno ya se queda más adentro. Igual en Argentina hubo 12.103 casos de COVID y 251 fallecidos, bajó muchísimo la cantidad de contagios. Qué suerte aquí. De lo que veníamos teniendo. Sí, acá tuvimos récord el fin de semana, 152. Sí. A cuidarse, lo que pasa es que sí viene el frío y eso es lo que sucede, ¿no? Que la gente se empieza como a juntar más adentro, no tanto sentarse en los bares afuera, sino bueno, se pueden sentar adentro, no sé si allá en Paraguay se puede. Acá ya con un 30% de la capacidad adentro se puede estar sentado. Y por último, sí, y para terminar esto, ¿qué comentario ahí están contentos que cayó nieve después de 14 años? O dicen, no, el cambio climático. Sí, sí, feliz, la gente estaba recontenta, salía a jugar con la nieve, salía obviamente a hacer sus muñequitos de nieve, a sacarse fotos, y lo que pasa es que cuando viene el frío lo único que esperás es que caiga, ya que te vas a morir de frío, algo que no nos gusta a ninguno, que caiga un poquito de nieve como para que sea algo pintoresco y distinto. Por lo menos para subir a las redes, qué sé yo. Claro, por lo menos, ya que no podemos ir a Bariloche, por lo menos nos sentimos que estamos vacacionando un poco. Bariloche vino a mí y decidiste, ya que no me puedo ir a Bariloche, en el 2007 fue la última vez que cayó nieve entonces. Que exactamente, que ahí estaba re lindo, te digo, yo no lo pude ver porque estaba en el lugar equivocado. Ahí estamos viendo imágenes, esto es del 2007, pero cayó más en el 2007 creo que ahora, mirá. No, que en el 2007 no sabe lo que era, estaba todo blanquito, era re lindo. La gente salía a jugar. Cayó menos, pero cayó. Sí. Ah, qué lindo, mirá muchísimo, su pelito se llenó de nieve. Me da frío ya ver todo esto. Pabla Marco, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima. Gracias por este dato curioso, bastante interesante. Adiós chicos, que pasen y abrigarse, que hace mucho frío. Hermoso, que nos muestre un poquito otro lugar y que veamos. Ah, mirá los yates. Es que mi amiga Pablo Marco es mi compañera. No, carísima.